...de principio a final para su tercera victoria en cuatro años en este circuito, estableciendo el dominio de los Andretti. Un año después, Mario está en la primera fila, ahora en coche blanco prometiendo continuar la tradición. El Gran Premio de Long Beach es presentado por Budweiser. Budweiser, es para usted. Por Toyota, calidad Toyota, ¿quién podría pedir más? Y por Good Year, Good Year, porque realmente hay una diferencia. Buenas tardes amigos y bienvenidos a esta transmisión especial de Univision. Es una nueva temporada y tenemos un nuevo equipo de Univision. A mi lado tengo a Jorge Keklin, destacado piloto peruano, que estará con nosotros durante toda la temporada con la transmisión de las carreras de Fórmula Indianapolis. Y al otro lado tengo a Juan Manuel Fangio, segundo, este gran piloto argentino. Primero queremos dar la gran bienvenida a Univision a Jorge Keklin. Muchas gracias, Jesse. Un gusto estar con ustedes todos juntos para gozar de esta gran fiesta del automovilismo. Estamos en California, es abril y hay un problema, creo que Juan Manuel va a estar de acuerdo conmigo en todos los pilotos, el tiempo. Si llueve, creo que Long Beach va a ser un poco peligroso en estas calles, una pista nueva y que no han probado la mayoría de ellos sus autos en la lluvia. Así es. Por otra parte, Juan Manuel Fangio, otro experto del automovilismo, un piloto que pues está cosechando grandes éxitos aquí en Estados Unidos. Juan Manuel, bienvenido al equipo de Univision. Bueno, muchas gracias, Jesse. Para mí es un gusto poder acompañar al equipo de Univision y poder estar presente en este gran premio, que sin duda vamos a tener una serie de condimentos especiales. Nuevos chasis que están andando muy bien, lucha entre motores y entre pilotos. Muchos condimentos que van a ser de este gran premio algo muy especial y como dijo Jorge, la lluvia también puede llegar a alterar un poco, a cambiar un poco la situación. Así es, es una temporada totalmente nueva. Hay muchos cambios en Fórmula Indianapolis. Vamos a ver algunos de ellos. Los cambios de este año incluyen a virtualmente todos los protagonistas de Indianapolis. Mario Andretti, aunque regresando con el equipo Newman Haas, tiene un nuevo Lola blanco con motor Chevy y nuevo patrocinio. Su hijo Michael regresa con el equipo Craico, con el mismo chasis y motor Cosworth del año pasado. Una nueva cara en Fórmula Indy es Raúl Boissel de Brasil, que será a bordo de la máquina del equipo Shearson Domino, que dejó vacante Al Unser Jr. El pequeño Al se regresó al equipo Gallus, con el cual inició su carrera. Este año debutan chasis nuevo y motor Chevrolet, dejando a un lado el Honda Judd del año pasado. Emerson Fittipaldi con la escudería Patrick será el único piloto este año para Pat Patrick, que concentrará sus esfuerzos en hacer triunfar al dos veces campeón mundial. Bobby Rahal, campeón de pilotos de las últimas dos temporadas de Fórmula Indianapolis, regresa con el equipo True Sports, con el chasis Lola del año pasado, pero dejando a un lado el tradicional motor Cosworth por la nueva versión del Honda Judd, que también se está corriendo en Fórmula 1. El colombiano Roberto Guerrero, ya recuperado totalmente de su accidente del año pasado, parece fuerte retador otra vez con el equipo de Vince Granatelli. La escudería Roger Penske también retará este año con sus choferes Danny Sullivan y Rick Mears. Ambos manejarán el flamante chasis PC-17, diseñado en parte por Penske, con motor Chevrolet que ellos debutaron hace dos temporadas. El equipo pudiera sorprender este año después de deslucida campaña el año pasado. La gran incógnita es la escudería Porsche, que con Teo Fabi a bordo sigue sin impresionar. El chasis Porsche fue abandonado a favor del más tradicional March. Ahora hay que hacer que ande el motor. Volvemos desde Long Beach tras esta pausa. Presentando el Toyota Corolla para 1988. Nuevo aspecto dramático que literalmente lo dejará atónico. Funcionamiento que le sorprenderá y un valor que es legendario. Para 1988 es toda una nueva dimensión para el Corolla. Calidad Toyota. ¿Quién podría pedir más? Toyota. Toyota. Es una tradición tan antigua como la Tierra misma. Su país le llama y usted responde. Su país le pide que dé y usted lo da todo porque usted cree en su país. Por eso, para esos hombres y mujeres que sirven al país, va un orgulloso saludo de Budweiser. Mati, ¿qué es con esa cámara Polaroid? El motor es Mario Andretti. Hay más de una manera de ganar. Con Duration, usted gana. Al agregar Duration al cambiar el aceite, se forma una capa protectora sobre las superficies metálicas del motor. Esto reduce fricción y aumenta caballaje y millaje. Yo uso Duration en la pista y la carretera. Llame ahora a este número para la protección permanente de Duration. Con su orden, una foto autografiada por Mario. Aproveche esta oferta. Otro de los eventos de gran atractivo aquí en Long Beach es la carrera de celebridades, donde participan pilotos experimentados contra actores de cine, de televisión, comediantes, cantantes, un poco de todo. Los dos hombres que tengo al lado mío han participado en estas competencias. Bueno, es una cosa muy especial. Los autos son todos idénticos. Hay mucha gente que no sabe muy bien correr autos y forma el ingrediente especial de esta competencia para el público. Pero yo creo, Jessy, que tenemos un experto en la materia aquí a nuestro lado. Ha ganado Juan Manuel Fangio el Miami Grand Prix cuando competimos juntos en la Interamericana de Mazda. Y el año pasado ganó aquí en Long Beach. O sea que creo que es un experto en carreras de celebridades, Juan Manuel. Así es. Bueno, son carreras muy especiales y al público le gusta mucho, sobre todo por la diferencia entre los pilotos que ya tienen experiencia y las celebridades. Así que yo tuve la oportunidad de disfrutarla, la carrera anteriormente. Y, bueno, espero poder estar presente nuevamente porque es algo muy divertido, en cierto. Así es. Así que vamos a ver quién participó y quién ganó. La carrera de celebridades en Long Beach siempre es una máxima atracción. Un antesal al Gran Premio de Fórmula Indianapolis y lleno de acción. Una serie de celebridades compiten contra tres veteranos encabezados por Dan Gurney, el legendario. Hay un poco de truco sobre los vehículos. Un nuevo set de carreras no debería funcionar tan bien como un set de viejo. Gurney considera que hay muchos trucos para poder ganar. Entre ellos, el conocer que los vehículos, Toyota Celicas, no son de carrera sino de producción. Y que las llantas son el factor que limita su poder en las curvas. Willie T. Ribs, otro de los corredores, tiene tácticas especiales para esto. Willie dice que limará las llantas con este aparato para la mejor ventaja posible. Ellos compiten contra estrellas como el comediante Jay Leno, que dice que esto es un trabajo durísimo. Leno dice, sí, cómo no, esto es dificilísimo. Coches rápidos, mujeres lindas. Sí, esto es muy, muy complicado. Es en realidad un infierno. Walter Payton, el legendario futbolista norteamericano, corría rápido con la pelota, ahora con los autos. Y para él es algo que sí toma en serio. Walter dice que seguirá una carrera como profesional. Pero en la pista el sábado, ninguno verdaderamente lució como profesional. Los verdaderos pilotos como Gurney Ribbs comenzaron últimos y Gurney alcanzó el segundo lugar antes de concluir la corta carrera. El ganador terminó siendo Paul Moyer, un noticiarista de Los Ángeles, California, que pudiera tener un buen futuro como corredor. Desde Long Beach, para Univision, Jesse Lozada. Gracias Jesse y nosotros ya estamos con Juan Manuel Fangio, quien les habla Jorge Keckling, desde la cabina de comentaristas para El Negocio En Serio. El Negocio En Serio comenzó hace dos días con las pruebas de clasificación y quién mejor que Juan Manuel Fangio para que nos indique quién obtuvo la codiciada Paul Position. Nos tenemos en la Paul Position a Tani Sullivan, con un excelente trabajo este fin de semana con el nuevo Penske PC17 con motor Chevrolet y en segunda posición a Mario Andretti. También con un muy buen trabajo este fin de semana utilizando un Lola T88 con motor Chevrolet también. Y persiguiéndolo a Mario ahí en la segunda fila está nada menos que ese astro norteamericano Rick Mears, también con otro Penske, el nuevo Penske PC17 con el motor Chevrolet. Y con el mismo motor en cuarta posición la pequeña joyita de la serie, Al Anser Junior en un March 88C. En la quinta posición lo tenemos a Michael Andretti, manejando su March 88 con motor Cosworth y en sexta posición al campeón mundial del 87 en Endurance, Raúl Boesel, manejando un March 88. Así es Juan Manuel y persiguiendo a Boesel está su compatriota, doble campeón mundial de la Fórmula 1 en séptima posición, el gran Emerson Fittipaldi. Y ahí también persiguiéndolo a él, el campeón de kart de 1987, Bobby Rahal. Una gran serie Juan Manuel y creo que los motores Chevrolet le está yendo muy bien. Sin duda Jorge, vamos a tener una buena carrera y muy buena competencia entre todas estas marcas. Sobre todo y Roberto Guerrero, para información de todos nosotros, obtuvo la décima posición y Teo Fabi seguía ahí persiguiendo a su Porsche, creo que él caminaba más rápido que el auto. Pero todos los sudamericanos bien en buenas posiciones para la competencia, pero como decíamos Juan Manuel, el motor Chevrolet lo ha hecho muy bien. Y Jesse Lozada tuvo oportunidad de conversar con Mario Eelen, el diseñador de este motor V8. Uno de los grandes éxitos del proceso de clasificaciones para el gran premio de Long Beach ha sido el de los motores Chevrolet. Y estamos con el hombre que diseñó y construyó este poderoso motor que tiene las cuatro posiciones máximas para el arranque en tres diferentes tipos de chasis. Acerca de esto le vamos a preguntar a Mario Eelen. Mario, tú tienes que ser muy feliz con el cualificado. Tienes que los cuatro topos, y además de eso, tienes tres diferentes chasis, así que el motor se veía muy bien aquí. Sí, es agradable a ver el motor en todos los tres chasis, y creo que ha demostrado que hemos hecho un montón de testes de este año. Y es un gran beneficio que obtuvimos. Espero que hoy en día tengamos un similar resultado. Muchas personas dicen que este motor no está completamente desarrollado a su potencial. Cuando es, es va a ser el motor en IndyCar Racing. ¿Tienes que eso es verdad? Creo que hay todavía más espacio para más desarrollo. Pero lo que hay que tener en cuenta, la oposición también hará más trabajo. Así que no creo que sea un motor que sea el motor. Creo que tendremos los otros competidores con nosotros, y espero que sea. Es agradable a competir con los otros, no ser de ser uno de los mismos. Gracias. Bueno, y Mario Eelen debe de saber, porque junto con otro señor, ellos dos fueron los que hicieron del Cosworth, ese gran motor que tiene el número máximo, el récord de carreras ganadas en Fórmula 1. Así que esta gente sabe muy bien de lo que está hablando, y a dónde está yendo con este motor Chevrolet. Realmente una hazaña el poder traer un motor que antes se llamaba el Ilmor Chevrolet, y hoy día simplemente Chevrolet, lo que indica el interés de la fábrica norteamericana por figurar en las competencias de automóviles. Univisión lo pone en el cuadrilátero, en la pista, en el campo. Lo lleva con los grandes atletas y los entrenadores estrellas. Lo hace testigo de las grandes hazañas y de los pequeños milagros. Para esto y mucho más, sintonice Univisión en el deporte. Los domingos a las cinco y media, 4.30 Centro. Este domingo los Pumas de la UNAM se enfrentan a los poderosos leones de la Universidad de Guadalajara. Desde el Estadio del Álamo en San Antonio, Texas, Univisión le trae toda la acción y toda la emoción. La Copa Marlboro se juega en Univisión, cadena de campeones. Los Pumas de la UNAM contra los leones de la Universidad de Guadalajara. Este domingo a la una y media, 12.30 Centro. Este sábado, siéntese, relájese y disfrute el béisbol, rey de los deportes. Juan Veneno da lo mejor de la semana. Y lo decimos en serio, lo mejor. Emocionese, asómbrese con lo mejor que el rey de los deportes tiene que ofrecer. Este y todos los sábados a las dos y media, 1.30 Centro. Claro, aquí por Univisión, en donde está la acción. Emocionados, regresamos entonces al Long Beach Grand Prix de 1988. Y estamos en la vuelta de calentamiento. Una vuelta muy especial, Juan Manuel Fangel. Muy importante, Jorge. Es una vuelta en que todos utilizamos para calentar los neumáticos y poder lanzarnos en la primera curva tratando de buscar la mejor posición posible. Sobre todo en este Grand Prix, en este tipo de circuitos en donde se hace muy difícil pasar. Y ahí está, creo, la bandera verde y tenemos partida. Qué mal partió el Sullivan. Se ha quedado, creo, un poquito retrasado. Veamos en la primera curva cómo le va. Pero Andretti nos parece que ha tomado la delantera. Uy, entraron ahí juntos, ¿no? Todos tratando de buscar su posición, tratando de acomodarse. Es una curva muy, muy, muy cerrada. Lo tenemos a Mario Andretti en primera posición en este momento. Y el primero en... Ah, no, se le apagó el motor, algo así. A Teofabi con el Porsche. Y mira, ahí llantas el ángulo delantero de los neumáticos y de los aros con la pista de salud. Creo que nos vamos a poder identificar en la carrera. Está muy cerca, Jorge también, de Mario. Muy, muy cerca a Lancer Junior con su nuevo equipo. Bueno. Andretti seguro con un Anser que está, pero por todos lados. No tiene sitio en la pista a Lancer Junior que está en el segundo coche. Bueno. Ahí está. Ahí lo tenemos en la vuelta, en la curva anterior a la recta principal. La curva muy difícil para pasarlo. Creo que tiene muchas ganas de ganar a Lancer Junior. Y ejecutó una maniobra verdaderamente sensacional y una de las curvas más difíciles a Lancer Junior. E inmediatamente le ha logrado sacar una ventaja. Ahora observemos lo que viene ahí que creo que va a ser muy interesante para todos ustedes. El auto blanco que va en segunda posición y el que lo sigue, el azul con amarillo, se trata nada menos que padre e hijo. En la pista, a más de 250 kilómetros por hora, peleando por un centímetro de la pista. Y atrás, muy pegado, Danny Sullivan, el hombre de la pole position. Así que el duelo entre padre e hijo, creo que el beneficiado puede salir Sullivan. Bueno, la gente siempre se pregunta si realmente la competencia es fuerte entre padre e hijo. Y sin duda, bueno, nosotros hemos podido jugar en distintas carreras que sí lo hice. Yo creo que a la hora que estás en competencia, estás en competencia. Y ahí ha llegado el mensaje. Ha llegado el mensaje a Sullivan, a Andretti Senior, al padre. Y le ha sacado un poquitito de ventaja. Se ha apurado el viejo que va. Y luego de Danny Sullivan atrás, viene el carro amarillo, este que van a ver pasar, que es de Rick Mears, quien está a bordo de un Penske PC-17, un coche íntegramente diseñado en los Estados Unidos. Es de notar que los chasis que tenemos en vista son los chasis británicos, pero este coche es el que tiene el chasis norteamericano. Bueno, gracias a la magia de la televisión podemos prácticamente ver la carrera desde adentro del auto en este momento. Esta creo que ha sido una de las mejores carreras que ha habido en todo Long Beach. Y lo ven a Sullivan bien apurado. Y este duelo creo que va a ser el que nos va a atraer la emoción. Sullivan persiguiendo a los dos Andretti. El padre, en el coche blanco que va en el segundo puesto aquí en las pantallas, ya sacó un poquito de ventaja. Ahí lo tienen. Y Danny acercándose un poquito, yo creo, a Michael en las curvas, sobre todo. Míralo cómo... Ahí lo puede, ¿ves? Lo puede llegar a alcanzar, pero el motor de Michael Andretti, que es un Cosworth, a comparación del motor que estamos ahora manejando, que es un Chevrolet, pueden ver en la recta, el Cosworth le saca un poquito, ¿no? Sí, hay una parte muy importante para sonpasar, que es al final de la recta principal. Esta puedo. Exacto. Yo creo que esa es la parte más, diríamos, más clara para poder lograr una posición. Bueno, mientras Mario Andretti se está despegando un poquitito de su hijo y su hijo a la vez un poquitito de Sullivan, vamos a ver qué nos tuvo que decir Mario. Mario Andretti, el hombre que ha dominado esta carrera. Mario, you hope to keep the Andretti name up there. It's the only name that's been known in the history of kart here in Long Beach. What are you going to do? What's your strategy at the beginning here? I'll drive as hard as I can. And that's the only strategy that I think will work. And we'll just try to go as fast as we can, see what happens at the beginning. I think there we just have to react to whatever the situation is and just hope for the best. It seems that the Chevy engines are running very well on this track. Oh yeah, the Chevy engines have been running good everywhere at the moment and I'm just happy I have one. Thank you and good luck. Thank you. Well, Mario Andretti contándonos que está muy contento con el motor Chevrolet y no hay que olvidarnos de que él estaba marcado para ser el piloto del Quaker State Porsche pero creo que a último momento Mario en su conocimiento prefirió y fue por lo seguro y escogió el Chevrolet, que tampoco no era seguro porque era también un motor que recién llegaba. Y aquí lo estamos viendo propulsando al Alan Serr Junior, quien verdaderamente se ha despegado de sus rivales. Está andando muy muy rápido, yo pensé que iba a tener un ritmo un poco más lento al principio de la carrera conservando cubiertas, tratando de hacer un trabajo, teníamos pensando más en el final pero evidentemente Alan Serr Junior va en busca de su primer triunfo con el nuevo equipo, sin duda. Yo no sé, pero este es un chasis March 88, es el nuevo modelo que ha llegado de la firma británica y la gente se estuvo quejando muchísimo de este chasis, decían que no estaba caminando y la respuesta de March, de March Cars, me pareció muy original. Un representante de la marca dijo, bueno creemos que nuestro coche está mucho más adelantado que las llantas o los neumáticos, pero lo vemos ahora que está caminando muy bien y da la impresión, quizás por la pintura de este auto Juan Manuel Fangio da la impresión de que fuera un poquito más largo, como que tuviera un chasis debería ser un adaptador para hacerlo más largo. Puede ser, se pueden haber buscado muchas combinaciones, ellos tuvieron algunos inconvenientes en los óvalos, el chasis no fue lo suficientemente rápido pero evidentemente en este tipo de circuitos se está dando muy buen resultado vamos a ver incluso en los circuitos normales, diríamos, no en los callejeros sino en los normales, si el auto sigue, diríamos, con la misma performance que tenemos en este momento. Claro, porque las combinaciones amigos, mientras Sullivan se acerca una vez más a Michael Andretti sigue este duelo por el tercer puesto y yo creo que Sullivan de apurarlo a Michael Michael va a llegar a estar de vuelta atrás de su padre, quien está delante en el coche blanco. Estamos ahora a bordo del coche de Sullivan, entrando a la recta principal donde alcanzamos más de 200 millas por hora de velocidad. En esta magia de la televisión pueden ver cómo pone texta ya que este coche, el coche de Sullivan, el Penske PC-17 tiene una caja de cambios de 6 velocidades hacia adelante. Rick Meier sigue con un buen ritmo también es otro gran candidato para esta carrera el chasis es el PC-17 también, al igual que Sullivan y bueno fue uno de los grandes candidatos para la carrera de Phoenix la carrera anterior y lamentablemente tuvo un desafortunado accidente. Bueno, el Penske verdaderamente barrió en Phoenix la primera carrera de la serie Kart que por supuesto se la vamos a estar trayendo en Univision con todas las carreras de Kart, para que ustedes las gocen ahí estamos, dentro del coche, por supuesto por Univision Sullivan persiguiendo a Michael Michael se movió un poco el coche de adelante si lo vieron lo interesante aquí es observar la llanta del carro en el que estamos montados o observar el coche de adelante y ver los movimientos de la parte trasera del automóvil y las correcciones que ejecutan los pilotos Sullivan se agarró ahí el visor porque se está sacando un visor de repuesto que tienen y se había mojado un poco el auto de sal de Andretti Michael Andretti ganó en 1986 y hoy día está persiguiendo a su padre quien ha ganado tres veces el Long Beach Grand Prix parece un monopolio de la familia Andretti y escuchemos que nos tiene que decir Michael estamos con Michael Andretti la dominación de este equipo ha sido increíble 324 vueltas en total se han corrido en esta pista de fórmula en Indianapolis los Andretti han estado en la ventaja en casi todas ellas Michael there's a stat that really shows the Andretti domination yours and your father here 390 some odd laps 320 of them have been led by Andretti either you or your dad here at Long Beach well it's a great thing to have but you know now the pressure's on to keep that string going and it's gonna be tough you know the competition is tougher and tougher every year and but you never know I think it might be a good omen that Danny Sullivan's on the pole because he was on the pole when I won my race so maybe it's my turn there was Michael thinking that this is his opportunity and from above we can see that while we were in the interview Michael he approached Mario his father and while we see Stor we are back with more Long Beach Grand Prix 1988 and from above we can see that he was in the interview Michael Todos los países han tenido sus gángsters, esos hombres que viven entre la luz y la sombra de la sociedad y de la ley. Los gángsters se pueden describir como grupos dedicados a explotar los vicios secretos de la sociedad establecida. En Estados Unidos, la ley seca de 1919 abrió las puertas a una expansión sin precedentes del crimen organizado, que convirtió la venta de licores en su principal actividad. De ese modo, el puritanismo de la gran sociedad norteamericana creaba las bases de un poderoso submundo de corrupción y violencia. Aparecen operaciones a gran escala en el juego, la prostitución, la venta de licores y otros negocios ilegales. Las organizaciones criminales o mafia utilizaban la corrupción de funcionarios para proteger sus intereses. Imponen su ley en algunas ciudades, sobre todo Chicago y Nueva York. No faltaron los sangrientos ajustes de cuentas entre bandas rivales, como la matanza de la noche de San Valentín el 14 de febrero de 1929, cuando los pistoleros de Al Capone eliminaron en Chicago a la banda de Morán. Otros gángster célebres de la época fueron Luke y Luciano, jefe de la mafia de Nueva York, Giuseppe Masseria, Jan Dillinger, Frank Costello y la pareja Bonnie y Clyde. En nuestros días, la figura del matón respetable, el negocio sucio y el grupo de poder en los márgenes de la legalidad, tantas veces reflejados en el cine y las novelas, siguen siendo una realidad que se alimenta del lado oscuro de nuestra sociedad. Bueno, una cantidad de gente tremenda ha asistido a lo que es, creo, la segunda competencia en Espectadores, el Long Beach Grand Prix, mientras entra el tercer puesto a los pits. Esto es importante. ¿Cómo no? Bueno, creo que hay un problema en la suspensión delantera. En este momento están señalando el problema. Tiene que haber habido un toque, seguramente, que nosotros no vimos, entre Michael y algún otro competidor. Vamos a ver cuánto tiempo toman en arreglarlo. Lógicamente ya las posibilidades a Michael se le están escapando. Efectivamente, ha doblado el de direcciones, ¿no? Es el brazo de dirección, y en este momento están tratando de cambiarlos, o sea, eso significa que el auto no debe tener alguna otra afección extra. ¿Cómo serán de profesionales estos equipos que están seguros que tienen un brazo de dirección a medida correcta como para no tener que alinear de vuelta el automóvil? Y escuchamos por el interno que efectivamente ha tenido un toque con otro competidor y esperamos más noticias sobre el accidente de Michael Andretti, que estaba caminando ahí atrás de su padre, muy bien, muy fuerte. Este, efectivamente, fue en la primera curva, nos llega el reporte, que nada menos ha sido entre padre e hijo. Fue Michael quien, en la primera curva, después de la recta, trató de entrar por adentro y cortarle el camino a su padre. Este no ha querido tener nada que ver con el asunto, y resultando en que el hijo tuvo que ir a los pits. Pero vemos que Mario sí sigue en competencia. Bueno, esto contesta a la pregunta de nuestros espectadores. ¿Hay realmente competencia entre padre e hijo? Aquí está la respuesta. Adelante de nuestro asunto. Y ahora sí, Mario puede respirar un poco más tranquilo. Tiene a Sullivan a una medida verdaderamente confortable para él. Hay que ver si el auto de Mario no va a tener una afección también. Vamos a ver qué pasa en las próximas vueltas. Se ve que el toque ha sido fuerte, porque para doblar esa parte de la suspensión, tiene que haber habido una colisión no suficientemente fuerte, pienso. Y aquí fue, esta fue la curva donde nos indican que Michael trató de pasar a su padre. Y ahí está Alan C. Jr., en total comando de la posición de líder de la competencia en el Long Beach Grand Prix de 1988. Quien lo sigue es Scott Brayton, en un hammer ground. Pero vamos con Jessy Lozada a ver qué tiene que decirnos desde el pit de Michael Andretti y de su accidente. Jorge y Juan, el informe que tenemos aquí desde los mecánicos de Michael Andretti, es que aparentemente sufrió un imperfecto con uno de los brazos de la dirección en la suspensión del frente del coche. Y tuvieron que reemplazar ese brazo. Claro, tardó una barbaridad de tiempo, así que sus posibilidades de regresar como ponderos se ven bastante pobres. De todos modos, está allá afuera, está corriendo, haciendo su mejor esfuerzo. A Jessy, claro, lo que tuvo Michael fue un problema con su padre. Así que aquí tenemos la belleza de Queen Mary. Y regresamos con más Long Beach Grand Prix en un momento. Triunfador en Indianapolis corre con Goodyear Eagles exclusivamente por la zona de contacto de Goodyear Eagles. Por su respuesta a la pista. ¿Y por qué Oldsmobile escoge radiales Goodyear Eagles para el pace car que usa en Indianapolis? Una razón importante es la zona de contacto de Goodyear Eagles. Ahí es donde el auto responde al pavimento. Goodyear Eagles, porque realmente son diferentes. Y el ganador es Mario Andretti. Hay más de una manera de ganar. Con Duration, usted gana. Está comprobado que la fórmula de Duration reduce fricción y aumenta caballaje y millaje. Solo agregue Duration cuando cambie el aceite. Y Duration forma una capa protectora en las superficies metálicas de su motor. Mario Andretti manejó este auto 53 millas sin aceite, con solo Duration, comprobando su efectividad. Después de 30 años de carreras, nunca he visto resultados como estos. Ahora usted puede unirse a millones de conductores, lotos y cientos de corporaciones que dependen de la seguridad y protección de Duration. Yo uso Duration en la pista y la carretera. La protección permanente de Duration cuesta solo $49.95. Llame a este teléfono. Llame ahora y con su orden recibirá gratis una foto autografiada por Mario. Llame al 1-800-635-6022. Bueno, Mario ya tiene a Sullivan un poquito más cerca y creo que esto va a ser lo interesante. Ver si Andretti defiende posiciones y cómo lo hace. Aparentemente el auto está perfecto. El auto de Mario no ha sufrido daños aparentes. Y Sullivan con muchas ganas de lograr una posición, lo veo. Bueno, creo que está tratando de recuperar su honor luego de que se dejó ganar en la partida, ¿no? Y después de haber tenido un año tan malo como el del año pasado, lógicamente el chasis no resultó y lógicamente es muy importante un buen auto y un buen chasis para poder tener una buena temporada. Atención, Juan Manuel, que justo nos toca la cámara cuando estamos hablando de este gran duelo que está en la pista entre Sullivan, quien estamos viendo en acción, corrigiendo con un bastante opposite lock el auto como que se le va de atrás la cola. Con los seis cambios, Sullivan está en la recta del Grand Prix del circuito de Long Beach, tratando de alcanzar al imparable Mario Andretti, el hombre que ha ganado más pole positions en la Serie K. Y aquí los vamos a tener, que fuera que nos tocara con él, justo el pase por el segundo puesto y quizás una posible victoria de Sullivan versus Andretti. Y ahí está Scott Brayton. Scott Brayton se ha salido, obviamente, de haber acelerado un poquito de tiempo. Es una curva muy comprometida, es una curva que tiene doble importancia, generalmente, porque sirve para completar la anterior y para recomenzar la que viene. Son curvas claves en las clasificaciones, sobre todo. Es un lugar muy exigente para este tipo de autos, porque están usando un diferencial prácticamente bloqueado, totalmente bloqueado, y la puesta a punto es muy, muy comprometida. Se trabaja para el resto del circuito y se compromete, generalmente, ese tipo de curvas. Y mientras estamos persiguiendo a Mario Andretti a más de 200 millas por hora en univisión, tenemos que comprender también ese axioma, creo, Juan Manuel, de que la velocidad de salida en una curva es mucho más importante que la velocidad de entrada en una curva. Hay mucha gente que dice, hombre, que este piloto frena el último de todos. Y quizás no sea lo más rápido. Mientras entra a Lancer, el puntero a los pits, observemos a reabastecer de combustible y seguramente a cambiar los cuatro neumáticos y, con un poco de suerte, salir en una buena posición. Y está el crew de Gales Racing, que Ancer ha regresado a este equipo. Y está tomando un poquito más de tiempo de lo normal. Está tomando un poquito más de tiempo de lo normal el puntero en problemas. Además, el líder de la competencia, el problema es una llanta, parece. Aparentemente es la llanta trasera izquierda, que está tomando un poco más de tiempo. En serio, problemas, ¿eh? Vamos a ver cuánto tiempo toman en recomenzar nuevamente. Obviamente un problema de esas tuercas y con las pistolas neumáticas que tiene el puntero en problemas. Entonces, mientras atrás vemos que Pat Weiss, el auto de Reijal, ha entrado a los pits. O sea que estamos en los pits y vamos a ver si Jesse Lozada nos puede traer algo interesante desde esta zona. Mientras vemos que el puntero, el líder, sigue en problemas con la llanta trasera y esto puede arruinuar totalmente sus oportunidades para atentar a la victoria. Una pena porque el coche es verdaderamente caminado fuertísimo. Bueno. Y Fittipaldi también está en los pits. Veamos qué nos tiene que decir el crew de Marlboro y Emerson Fittipaldi. Si Jesse está listo, ¿cómo le fue a Emerson? Y aquí está Emerson Fittipaldi, que como casi todos los punteros de esta carrera ha aprovechado esta bandera amarilla para entrar a reabastecer de combustible. Los mecánicos nos indican que no hubo ningún problema con la llanta en ese contacto que tuvo. Y sale, bueno, se la apaga el motor. Un problema serio. Se apaga el motor de Emerson Fittipaldi, así que va a perder bastante tiempo mientras que empujen el coche y traten de arrancarlo nuevamente. Un poco de mala suerte para Emerson Fittipaldi. Y finalmente está fuera. Oye, un problema eso de tener que arrancar esos motores cuando estás en los pits porque se calienta demasiado el turbo, ¿no, Juan Manuel? Claro, además es muy difícil poder mantener el turbo alto cuando tienen que arrancar con el auto. Ahora estoy muy curioso por saber, Jorge, cómo están las posiciones porque evidentemente tiene que haber habido muchos cambios y vamos a tener prácticamente otra largada. Así es, tenemos nada menos que el Pace Car en la pista debido al accidente de un piloto que tiene su coche en la pista. No sabemos bien todavía de quién se trata mientras Raúl Boesel a la derecha en problemas en el Dominos Pisa. ¿Qué le estará pasando? Luego sigue la bandera María y al primer atrás del Pace Car, Juan Manuel, lo veo a Sullivan. Sullivan, en primera posición. Y detrás, detrás Mario. Mario. En tercera posición lo vemos a John John. Yo no sé en este momento si estará en tercera posición exactamente, si estará en el mismo número de vueltas que el puntero. Pero en cuarta posición vi ahí a Kevin Cogan, muy bien posicionado, mientras tenemos esta extraordinaria vista de Long Beach, ya regresamos con más Grand Prix. Bueno, estamos de vuelta con el Pace Car que ya ha tomado a los pits y creo que tenemos una segunda partida en el Long Beach Grand Prix. Todavía estamos con la bandera María y mientras tú preguntas, está la bandera verde y otra vez Sullivan se queda parado. Vamos a ver qué pasa en la primera curva. Ahí está. Muy difícil pasarlo a Mario. Casi imposible. Y ahí menos, que está con la línea por dentro. Y siguen peleando entonces entre los dos. Siguen peleando. Sullivan de vuelta persiguiendo a Mario. O sea que felizmente el Pace Car no nos ha quitado este duelo. Pero más atrás lo he visto muy cerca a Kevin Cogan y también superándose mucho a Bobby Reija que tuvo problemas en práctica. Es notable la actuación de Kevin Cogan. Ha cambiado el equipo. Anteriormente estaba haciéndolo con el equipo, con el mismo equipo de Emerson Fittipaldi. Y en este momento está haciéndolo con el equipo Machinans Union. Es, digamos, un auto nuevo, con gente nueva. Vos sabés que lleva tiempo de adaptarse. Evidentemente las cosas están resultando bien para él. Y esa es la repetición de cómo Mario se lo llevó de encuentro en la partida. Obviamente lo agarró durmiendo a Danny Sullivan. Y logra por dentro tomar la delantera de la competencia en el Long Beach Grand Prix donde ya Jesse Lozada nos debe estar preparando un leaderboard y ver las posibilidades. Atrás de él ya hemos visto a Michael Andretti y atrás de Michael está Rick Mills. O sea que dentro de pocos podemos ver a Michael Andretti una vez más persiguiendo a Sullivan y persiguiendo a su padre. Pero obviamente Michael no está ya en la clasificación general dentro de posición como para atentar la victoria por el accidente que tuvo. Pero ahí está, en carrera. Bueno, vamos a ver entonces. Creo que Jesse Lozada ya nos tiene preparado el leaderboard y ver cuáles son las posiciones de la competencia. En cuarto lugar está el número 20, Emerson Fittipaldi. Y en quinto el número 3, Al Unser Jr. Gracias, Jesse. Y lo vimos seriamente en problemas a Mario y ahí lo tienen entrando a los pits. Estamos con una cubierta delantera. Está baja. Pero prácticamente es una de las posibilidades que puede llegar a tener otro competidor de pasarlo a más de un circuito como este. Pero vos fijate cómo defendió la línea cuando se largó nuevamente la competencia, cuando se bajó la bandera verde. Es un piloto muy difícil de pasar, es muy aguerrido. Ya lo vimos anteriormente en el duelo con su hijo. Así que, bueno, yo creo que estos competidores que venían detrás han aprovechado esta oportunidad para decir tenemos una posición ganada, una posición más ganada. Bueno, y sobre todo que eso ya significó que a Sullivan, quien estamos viendo en acción, en un PENSE PC-17 con el motor Chevrolet V8 de cuatro ejes de leva por culata, cuatro ejes de leva por culata, yo creo que fácilmente, o sea, van a ver unos 750 caballitos de fuerza que estamos llevándolos ahora con la llanta de Sullivan. Este es otro aspecto importante. Ahora por el sol quizás no se puede ver tanto. Estamos en la recta. Pero observemos claramente en la próxima cámara que tengamos cómo funciona lo de la llanta delantera y el ángulo que tienen sobre la pista mientras vemos una escena de Long Beach, una maravillosa ciudad que es huésped a este Grand Prix que usted lo está viendo a cortesía de Univision. El ángulo de las cubiertas en este tipo de circuitos es fundamental porque, bueno, tenemos otro despiste. Este es Ludwig Heimrath en el otro carro de Hemmergan Racing. Él sí tiene un motor Cosworth. Scott Brayton tiene otro chasis que tiene el motor Judd, John Judd, que es el mismo motor de Reihard. V8 también, que es un ex Honda. Y aquí está Heimrath en problemas. Ludwig, buen muchacho, joven, que está con un buen presupuesto detrás de él y hay gente que tiene esperanzas. Excelente trabajo lo que le pasaba. Ahí lo que nos decía Juan Manuel de los neumáticos, pueden ver el neumático de Sullivan en cómo la línea negra dentro, en el lado de dentro del chasis, hay una linita negra por ahí. Ahí es donde está trabajando la llanta. Y pueden observar aquí claramente el ángulo de esa llanta delantera. Es un ángulo tremendo que tiene sobre el chasis. Bueno, y también hay otro competidor brasilero que está en competencia que es Raúl Boesel de Curitiba y Jesse Lozada estuvo con él en los pits. Y aquí viene Raúl Boesel, actualmente está en quinto lugar en la carrera. Claro, fue el único hombre que no entró durante la bandera amarilla. Y ahora sí tiene que entrar para cambiar las cuatro llantas y reabastecer de combustible. Los mecánicos trabajando relativamente rápido. No va a ser una de las más rápidas. Ya vamos por 17 segundos. Bueno, maestros, ahí estamos, una gran parada de Raúl Boesel y ahora entra Mears y veamos en acción a uno de los mejores equipos de la competencia, el equipo de Penske. Un equipo que siempre, siempre ha estado, digamos, ha sido prácticamente un ejemplo para el resto de los equipos en la forma de trabajar, en la forma de presentar los coches, en la manera en que en que llevan adelante sus proyectos. Lo han mostrado en tantas carreras, en tantos años consecutivos. Y están ahí observando claramente el auto de Penske que está en problemas y Emerson Fittipale también tenemos entendido. Estamos con él para que nos dé un indicio de cómo ve Long Beach. Estamos con Emerson Fittipale. Emerson, ¿qué tan difícil va a ser para ti esta competencia arrancando de donde estás largando la carrera? Estoy largando muy atrás, pero el carro está muy bien para la carrera. Espero poder andar bien, tener mucha paciencia en las primeras dos o tres vueltas. Bueno, Fittipale, entonces, el doble campeón mundial en sus grandes épocas con la Lotus y con la McLaren nos da un indicio para todos ustedes, amigos aficionados de Univision, a lo que estamos viendo, el Long Beach Grand Prix sentados en el auto de Danny Sullivan con más de 800 caballos atrás nuestro. Había tenido la oportunidad, Jorge, de charlar con Emerson como estuvo contando que estuvieron trabajando muy fuerte para la puesta a punto para este gran premio. anterior al warm-up de la mañana, a la prueba de tanques llenos, hubo... Bueno, acá lo tenemos a Lancer pasando a Emerson en este momento al final de la recta principal, en ese lugar en donde todos se utilizan para avanzar posiciones. Bueno, y como te decía, me comentaba que anterior a la prueba de tanques llenos estuvo cambiando varias cosas del auto y que todo estaba funcionando a las mil maravillas. El auto estaba andando muy, muy bien y tenía muy buenas posibilidades para la carrera. Bueno, el gran Emerson siempre ha sido un hombre experto en este tipo de circuitos, circuitos de road racing a comparación de los óvalos. Es que los expertos son los norteamericanos y quién mejora ahí para ver que un road race a Lancer Junior. Vean ese ángulo en las llantas delanteras. Es increíble cómo están las llantas delanteras del carro de Ancer mucho más marcadamente con el ángulo hacia adentro, lo cual le permite frenar mejor y doblar mejor. Así que Al Junior, un hombre que se suponía era experto en óvalos solamente, hoy día está dominando el Long Beach Grand Prix y acaba de pasar a Emerson Fittipale. Nosotros, amigos, nos vamos a observar unas vistas aéreas de lo que fue Long Beach y la gran cantidad, inmensa cantidad de espectadores que fueron a observarlos. Ya regresamos luego de esta breve pausa. Un compañero vigoroso y confiable que aguanta el trabajo pesado. La camioneta Toyota One Ton. Ninguna camioneta compacta ni de tamaño mediano aguanta una carga como esta. Y cuando remolca, la One Ton puede jalar dos toneladas y media. No haga concesiones, no se conforme con menos que la calidad Toyota. Ahora, ¿quién lo pone a usted primero? Toyota. Toyota. ¿Quién podría pedir más? Mati, ¿qué haces con esa cámara Polaroid? ¿Qué hago? ¿No sabes que Polaroid sortea aquí un fabuloso viaje a España? ¿A España? Sí, y con 2,500 dólares para los gastos del ganador y su familia. ¿Y cómo se participan? Enviando en un sobre una foto Polaroid de tu familia con tu nombre y dirección. ¿Y cuándo se gana? Cada semana hay un finalista y el gran ganador será seleccionado a finales de septiembre. Usted también participe en el gran concurso Polaroid. Compre película Polaroid en su tienda favorita y recoja su sobre. O envíenos un sobre cualquiera con su foto y a España con Polaroid. Este domingo en Cinevisión Sarita Montiel nació entre las ratas y destruyeron su rostro. Ojalá y me hubieran dejado morir. Fueron las ratas cuando hiero una niña. Manolo Fábregas le devuelve su belleza. ¿Sabes que yo puedo hacer de ti una mujer distinta? Pero no borra sus cicatrices. No solamente he querido embellecer tu rostro quiero, necesito también embellecer tu alma. Sara Montiel es Piel Canela este domingo en Cinevisión a las 8, 7 Centro. Desde Hollywood con los últimos videos musicales y los más grandes estrenos cinematográficos. Este martes Miami Sound Machine más fuerte que nunca. Michael Jackson tiene un nuevo éxito. Y Emmanuel en una entrevista exclusiva habla de La Última Luna. Vea este martes desde Hollywood a las 10.30 de la noche 9.30 Centro en Univisión. Bueno amigos aquí estamos una vez más con todos ustedes en la pista de Long Beach California con ocasión del Toyota Grand Prix. Juan Manuel Fangel. Ahí lo veíamos a Michael avanzando posiciones siempre manejando de la misma forma con la misma agresividad y a Lancer con un ritmo muy parejo muy firme y te vuelvo a repetir Jorge con muchas ganas de ganar esta carrera. Y está a la casa del puntero Daniel Sullivan a quien todavía no lo podemos ver en las pantallas y seguramente apenas lo podamos ver en pantallas nos daremos cuenta a qué ritmo lo está cazando a Lancer Junior quien hoy día está imparable. Imparable. Fijate vos que es desde el 86 desde Miami Grand Prix que a Lancer Junior no vuelva a la victoria si bien ha estado siempre adelante no ha podido nuevamente concretar una victoria. Lo observamos frenando casi en el medio del turn ese que te lleva a la recta que es tan importante y es Danny Sullivan que nos lleva una vez más en la maravilla y la magia de la televisión hacia turn one una correcta hacia la izquierda pequeña rectita y nos preparamos para una derecha un poco cerrada. Es interesante ver la corrección acá tenemos a Emerson también avanzando otra posición al final de la recta. Bueno y también hemos estado conversando con uno de nuestros grandes colaboradores Roberto Guerrero en los pits. Estamos con Roberto Guerrero que regresa para esta temporada y en óptimas condiciones porque en Phoenix fuiste un fenómeno. Sí, gracias Jesse la carrera de Phoenix fue en realidad muy buena desafortunadamente acá en prácticas no nos ha ido tan bien no hemos podido poner a andar el carro tan bien como queremos pero es una carrera muy larga o sea que cualquier cosa puede pasar vamos a ver cómo nos va. Yo creo que algo muy importante para el público tanto como para ti en la carrera de Phoenix comprobaste que te has recobrado 100%. Sí, yo creo que eso fue muy importante también o sea que ahora todo el mundo pondrá el accidente a un lado y no hablaremos más del mal. Así es buena suerte en esta carrera Roberto. Gracias Jesse el gran piloto colombiano Roberto Guerrero conversando con Jesse Lozada en los pits gracias Jesse y verdaderamente la cobertura que hemos efectuado esperamos esté a la altura de las expectaciones que tienen ustedes amigos aficionados mientras tenemos en vista a Michael Andretti recuperando terreno con Emerson Fittipali atrás de él persiguiéndole pisándole los talones en el Toyota Long Free Grand Prix de Long Beach. un gran candidato Jorge Michael Andretti que no ha sido por ese toque que tuvo con su padre está andando muy fuerte como siempre y yo creo que está seguramente en el tiempo de los punteros no tengo el tiempo de vuelta en este momento pero debe estar en el tiempo que está haciendo Alánza sin duda. Bueno es muy apurado Dan y Sálevan lo pueden observar corrigiendo el auto observen las manos cuando está él doblando hacia la derecha en este caso cuando lo vean con el timón doblando hacia la izquierda es que está corrigiendo la dirección del vehículo que está obviamente en Opposite Lock o Four Wheel Drift es cuando el auto se empieza a deslizar en la pista controlado con el acelerador. Muy difícil la curva anterior es una curva que se viene a alta velocidad y se tiene que frenar doblando lo que significa que el auto generalmente tiende a desplazarse de atrás y hay que estar muy atento para evitar el trompo digamos lo que ha pasado ya en ocasiones anteriores hemos visto dos o tres despistes en esa misma curva y generalmente por el mismo motivo. Bueno y eso tiene mucho que ver también con lo que dice Juan Manuel correctamente sobre la técnica de cómo poner el chasis a punto y ahí es donde entra este ángulo de las llantas que todavía no podemos dejar en horror de ver cómo tienen ese ángulo tan inclinado en la suspensión lo cual indica que es más difícil manejar el automóvil es más fácil frenar y doblar entrar a las curvas pero es más difícil controlarlo ¿no Juan Manuel? Es más difícil controlarlo sí en cierta forma y bueno se debe principalmente al cambio de cubiertas que ha habido últimamente dentro de IndyCat de estar utilizando cubiertas radiales a diferencia de los años anteriores que usaban las convencionales fue difícil adaptar estas cubiertas para los óvalos incluso hubo un trabajo muy muy fuerte sobre la carrera de Indianapolis el año pasado para las 500 millas en los circuitos de este tipo con estas características el auto se diríamos llega a tener un buen comportamiento siempre y cuando se le dé este tipo de combas que debe estar en aproximadamente 3 grados 3 grados y medio 4 grados o sea depende de las características del auto y de lo que los pilotos y los jefes de equipos y los ingenieros elijan y dándonos una demostración de lo que es verdaderamente manejar con el carro deslizándose en Long Beach tenemos a Kevin Kogan en el auto de Machines Union que es importante notar que este automóvil es un modelo del año pasado es un 87 y Kogan está cumpliendo una excelente actuación a bordo de él un auto con motor Cosworth V8 con un solo turbo cargador el Mach 87 pueden verlo mientras está en los pits Roberto Guerrero ahí está chequeando el auto le han dado una bandera negra a Roberto Guerrero creo que nosotros estábamos observando un poquito de humo que estaba saliendo de ese auto puede ser que el motor haya estado echando aceite a la pista y es por eso que le han dado la bandera negra aparentemente hay algo hay algún líquido que está perdiendo el auto John Andretti John Andretti disculpa Juan Manuel pero vemos que John Andretti no sé qué te parece a mí me parece que el extinguidor se le ha salido o es vapor puede ser vapor puede ser fuego alta temperatura el motor en este momento es muy difícil saberlo seguramente va a llegar la información ahora en pocos segundos le están echando agua vamos a ver si le echan agua y se apaga el fuego puede ser ese humo ese humo también es indicativo del turbo acuérdate cuántas veces hemos visto los autos con ese terrible humo blanco que significa el turbo cargador que tuvo Mario Andretti y aquí tenemos la acción amigos por el liderazgo de la competencia ahora Anser Junior después de ese problema que no ha podido cambiar increíble de las pruebas más difíciles del circuito para poder sobrepasar Anser en una arriesgada maniobra ha tomado la delantera del Long Beach Grand Prix 1988 viniendo de atrás remando fuerte y con una llanta que no lo han podido sacar lo que indica que Anser está con caucho viejo no es un coche de auxilio en la pista pero verdaderamente extraordinaria esa pasada increíble increíble realmente increíble muy agresivo no quiere esperar Anser Junior no quiere esperar ya se le despegó y ya se le fue está haciendo una carrera sensacional con un auto muy muy parejo un auto que está andando muy fuerte pero te diría Jorge que Anser en este momento está poniendo 100% de su capacidad para poder ganar bueno pero 100% no solamente bueno vamos a ver vamos a ver aquí a Sullivan está entrando a esta curva a la derecha que es donde se le pasa a Anser debe estar Anser apareciendo ahí está dificilísimo ha visto que el ángulo el tamaño la distancia entre la pared y el auto y aquí está Jesse Lozada ahí pueden ver ahí pueden ver ustedes la causa de los problemas están limpiando el aceite o quizá fluido hidráulico de Roberto Guerrero que salió en la pista por eso le dieron la bandera negra bueno obviamente tiene algún problema de alguna fuga de alguna manguera o algo así mientras observamos que Alance Jr. está imparablemente tratando de darle casa a Raúl Boes el otro argentino que ha tenido una gran actuación en los prototipos está manejando para la Jaguar va a ser la temporada completa con Jaguar y también para el equipo de Tomio Pista y Indica y sigue tratando muy muy fuerte Alance Jr. de avanzar posiciones en este momento lógicamente no tenemos se está tratando de sacarle una vuelta a Raúl Boes yo creo que lo está haciendo con mucha cautela ha tenido oportunidad fíjate que después de haber arriesgado con Sullivan como lo ha hecho que estamos todavía estupefactos con esa movida de Alance Jr. y la precisión de su maniobra en cómo logró obtener el liderazgo creo que en esta vuelta viéndolo atrás de Raúl Boes con Manuel Fangio creo que él ha estado con mucho más cautela ya está de puntero está delante de la competencia tiene problemas con una de sus guiantas que no las ha podido cambiar y que seguramente no la va a poder cambiar de parar de vuelta en los pits creo que Alance Jr. ahora se dedica a dictar el ritmo de la competencia bueno sin duda lo interesante para Alance Jr. en este momento sería tratar de mantener el auto lo más estable posible tratar de conservar esa cubierta que no pudo cambiar y arribar al fin de la competencia bien amigos estamos con el Long Beach Grand Prix y ya regresamos con la competencia este sábado este pequeño topo si que es todo un diablo vámonos de fiesta unas buenas discotecas unas buenas chamacas unas botellitas de champán pero a veces parece un angelito tú no te metas al santurrón vete de aquí ¿qué le pasa a Topo Gillo? este sábado las 5-4 centro aquí en tu cadena Univisión este sábado en Supercine Cebo para un adolescente perdóname no sé qué me pasa contigo creo que me he enamorado de ti perdóname no volveré a decirte nada así me gusta ¿qué significo para ti? pues sencillamente es lo más importante en mi vida tú sabes lo que ha hecho ese hombre conmigo ¿quieres saber por qué me dieron el empleo? Cebo para un adolescente este sábado en Supercine a las 10 y media de la noche en 9.30 centro ¿se parece usted o conoce a alguien que se parezca a alguna estrella famosa? ¿sí? pues participe en el concurso Los Dobles de Sábado Gigante ¿a usted alguna vez en la calle le han dicho María Conchita? ¿cómo habla José Luis Rodríguez? ¿cómo hablo yo? ¿sí? ¿sí? Los Dobles con mucho dinero en premios y la fama al alcance de su teléfono ay tú te pareces tanto a Lucía Méndez llame ahora al 1-800-345-7360 de Sábado Gigante este sábado en Chespirito dice que adivina el futuro y hasta lo hace realidad sí ¿sí qué? sí, las dos cosas que yo puedo adivinar el futuro o fabricarlo pero a la hora de demostrarlo está bien lo quiero aquí ahora en este lugar ¿quién lo podrá ayudar? ¡Yo! Ríete con Chespirito este y todos los sábados a las 5 y media 4.30 Centro Univision sí aquí estamos amigos con Alan Sir Junior líder en el Toyota Long Beach Grand Prix perseguido fuertemente por Bobby Rahal el actor campeón de la serie Indie Karts Coronel Fangio con nosotros en la cabina de comentaristas trabajando duro Bobby Rahal también tratando de volver a las primeras posiciones después de haber tenido una carrera no muy satisfactoria en Phoenix pocos días sobre creo que con mucho trabajo con mucho trabajo Bobby Rahal después de haber cambiado su motor porque es un motor experimental no tiene el desarrollo del Cosworth tiene un gran potencial él mismo lo dijo pero lógicamente todo esto lleva tiempo lleva mucho dinero el equipo de True Sport tiene las posibilidades de poder desarrollar este motor y de poder llegar en pocas carreras más nuevamente al liderazgo de sus competencias bueno habiendo sido campeones dos años a la rueda creo que Rahal de lograr este año la victoria se convertiría en uno de los all time greats uno de los más grandes de la serie kart o indie car racing y ahí tenemos el circuito de Long Beach que pueden ver con la larga recta frente al mar y Rahal trabajando fuerte en su carro que es un Lola es la única combinación ese carro es muy especial es la única combinación Lola chasis Lola hecho en Inglaterra con un motor Jad V8 fíjate Jorge que es como un desafío prácticamente que tienen los los equipos los grandes equipos como True Sport como Penske una vez que ganan el campeonato siempre hay un cambio importante Penske lo hizo con su chasis con su nuevo PC 17 y en este momento True Sport lo está haciendo con el nuevo motor Hunter bueno escuchaba el V8 como Rahal verdaderamente dominando sus caballos de fuerza el marcador que pueden ver en el tablero de instrumentos de Rahal es el marcador de la presión del turbo muy importante y la manguerita negra que tiene Rahal en el casco es una manguerita que sirve para escuchar el Pop-Off cuando uno llega al turbo y se concentra mucho aire en el turbo tiene una válvula de escape entonces según esa manguerita se escucha la presión como una succión así más o menos prácticamente ahí tiene la manguerita que estamos hablando y el indicador del tablero de instrumentos Juan Manuel Fangel estamos llegando a un nivel técnico que poco tiene que envidiar la aviación últimamente en las competencias de automóviles las fuerzas de gravedad que llegan hasta los 4 4.5 rejan en acción comandando sus 5 cambios hacia adelante el pequeño timón que tiene un timón que es un rack and pinion un sistema de cremallera y verdaderamente la técnica como dice Juan Manuel desde Long Beach del Grand Prix se está asemejando a la aviación es un circuito es un circuito muy importante en cuanto a frenar las posiciones generalmente se ganan frenando y frenando Juan Manuel es lo que todo el mundo tiene que hacer cuando llega a una parada en los pits pero Juan Manuel Jesse Lozada estuvo con Emerson conversando sobre el tema y aquí viene el brasilero Emerson Fittipaldi que actualmente está corriendo número 3 entra al garaje para un cambio de 4 llantas y reabastecer completamente el combustible tratando de salir lo más rápido posible llevan hasta ahora 12 segundos casi terminaron va a ser bastante rápido fuera en 15 y esta vez no se le apagó el motor a Emerson Fittipaldi que en 15 segundos logró cambiar 4 neumáticos y reabastecer el tanque de combustible casi el doble de tiempo que tarda en la Fórmula 1 de poder hacer estos cambios y cuando sucede principalmente al reabastecimiento de combustible claro en la Fórmula 1 solamente llegan a cambiar las 4 llantas y entra Danny Sullivan quien está segundo persiguiendo a Lance Junior en la competencia este es el equipo Pence uno de los mejores equipos que hay en este tipo de carreras para cambiar neumáticos su poder reabastecer a Pence que le llaman el capitán Captain Roger se debe a su logística de las competencias y que el hombre verdaderamente desde los pits varias veces se le ha conocido dominar y ganar una carrera y ahora si tenemos a Jesse Lozada con un update de esa parada de Fittipaldi en los pits así que Jesse nos trae este reporte para Univision Jorge Juan en el informe que tenemos aquí desde el garaje de Emerson Fittipaldi es que esa última visita al garaje va a ser la última puede ir el resto de la competencia sin más combustible de acuerdo al consumo que ha tenido el vehículo en la primera parte de esta carrera eso pudiera dar una clara ventaja a Emerson que cuando entró a los garajes por última vez en esta competencia estaba en tercer lugar y no muy lejos del líder y ojalá pues que el gran Emo pueda tener alguna satisfacción de esta difícil competencia en una pista callejera que comenzó años atrás y viene siendo considerada ya una de las clásicas del calendario de Kat definitivamente es la que tiene el segundo número de aficionados que vienen a espectarla personalmente siendo la primera por supuesto esa gran clásica de clásicas que es las 500 millas de Indianapolis que se corre ya a fin de mayo junto con el Grand Prix de Monte Carlo y las 24 horas de Le Mans se puede llamar una de las tres coronas del automovilismo mundial mientras observamos a Alanser Jr la gran pequeña joya de esta serie dominando verdaderamente a sus rivales muy importante el último pit stop vamos a ver que es lo que ocurre con Alanser Jr para poder saber que es lo que puede llegar a pasar al final de la competencia diríamos que en el último pit stop se define la competencia sin duda ahí estábamos observando a la señora de Alanser Jr y atrás ahí está ella en los pits siguiendo atentamente paso a paso segundo a segundo milímetro a milímetro la acción de este muchacho que hoy día puede regresar a tentar una victoria y obtener los laureles del triunfo en una competencia de la serie kart como bien lo dijo Juan Manuel desde Miami más o menos por 1986 no gana Alanser Jr una carrera y hoy día de la manera como lo está haciendo de haber venido de atrás ha tenido un problema con una de las gigantes no la ha podido cambiar desde la primera parada en los pits el hombre es el ganador virtual de la competencia y Jesse Jesse Lozada nos informa que está pronto a traernos una entrevista una parada en los pits de Alanser Jr y ver cómo está el equipo Galex en acción él ha regresado a esta máquina a este equipo luego de dos años de estar con Tim Shearson Alanser Jr regresa a Galex Racing y lo hace con un March 88 con un motor Chevrolet de ocho cilindros cuatro árboles de leva en la culata y va a entrar y va a entrar a los pits parece ahí está entrando a los pits el líder vamos a ver Jesse adelante y aquí está el líder de esta competencia Alanser Jr que está entrando a los garajes para cambiar bueno parece que no van a cambiar las llantas hay un aparente problema nada más que va a reabastecer de combustible eso es todo lleva 10 segundos 12 y lo tienen fuera en 15 segundos pero en ese mismo tiempo en ese mismo tiempo Emerson Pitipaldi cambió las cuatro llantas pudiera ser un factor bueno no sabemos pero también ahí está Sullivan que una vez más el buen Danny regresa a tomar el liderazgo de la carrera Alanser no ha cambiado las llantas en su parada Juan Manuel pero esto tú qué crees que significa porque si hay una llanta que está que no sale tú no hubieses cambiado las otras tres es una decisión muy comprometida yo no sé si se debe a un problema que hubo anteriormente que hay una de las llantas que no se puede sacar del auto o a una estrategia para tratar de ahorrar un poco de tiempo creo que Alanser en este momento sigue manteniendo el liderazgo así que si eso ocurre lo ideal para él sería tratar de mantener una velocidad constante tratar de poner la potencia muy lentamente como para poder lograr de que las cubiertas soporten hasta el final de la carrera eso tiene mucho que ver tiene también mucho que ver Juan Manuel con la carga aerodinámica que tú le pongas al vehículo porque los alerones que ustedes están viendo en el auto de Danny Sullivan quien está ahora de puntero en el Long Beach Grand Prix 1988 pueden ver los alerones tanto delanteros como traseros tienen unos flaps regulables en la parte alta del trasero y en la parte trasera del delantero mientras observamos eso es la carga aerodinámica nos indican que Roberto Guerrero ha abandonado la competencia lamentable para el piloto colombiano y por supuesto le deseamos la mejor de la suerte para la próxima competencia donde ha terminado segundo lugar anteriormente en las 500 millas de Indianapolis bueno sin duda la mejor de la suerte para Roberto que es uno de los de los corredores que nos trae la emoción que nosotros esperamos siempre cuando nos sentamos enfrente del televisor para ver las competencias así que sin duda vamos a tenerlo a él dentro de muy poco tiempo nuevamente luchando por las primeras posiciones de la misma manera que lo hizo en Phoenix y buena diferencia entre Alanser Junior y Sullivan sigue manteniendo el liderazgo y aparentemente la cosa sigue como antes no sé Juan Manuel pero yo yo tengo un ojo a veces que me falla en el sentido que veo muchas cosas y a veces veo cosas que no hay pero creo que el auto de Sullivan está teniendo un poquito de humo en la parte de atrás cruzado ha entrado ahí le está dando fuerte le deben haber avisado de los pits que lo está persiguiendo ya Alanser Junior al actual líder de la competencia Danny Sullivan cuando estamos en el Toyota Long Beach Grand Prix en Munivisión y por sus esfuerzos ya acabamos vámonos vámonos señor con ese puro y refrescante sabor un compañero vigoroso y confiable que aguanta el trabajo pesado la camioneta Toyota One Ton ninguna camioneta compacta ni de tamaño mediano aguanta una carga como esta y cuando remolca la One Ton puede jalar dos toneladas y media no haga concesiones no se conforme con menos que la calidad Toyota ahora ¿quién lo pone usted primero? Toyota Toyota ¿quién podría pedir más? ¿Por qué Rick Mears triunfador en Indianapolis corre con Good Gear Eagles exclusivamente? Por la zona de contacto de Good Gear Eagles por su respuesta a la pista ¿Y por qué Oldsmobile escoge radiales Good Gear Eagles para el pace car que usa en Indianapolis? Una razón importante es la zona de contacto de Good Gear Eagles ahí es donde el auto responde al pavimento Good Gear Eagles porque realmente son diferentes celebre el día de las madres con Univision tres mujeres excepcionales Angélica María Lola Beltrán y Diana Magaña abren sus corazones para compartir con nosotros sus sentimientos como madres y como hijas venga el domingo 8 de mayo a las 7 6 centro lo esperamos con una gran celebración al día de la madre aquí en Univision su mejor compañía y aquí estamos una vez más con el Toyota Long Beach Grand Prix y Jesse Lozada nos trae las posiciones de los líderes muy bien amigos vamos a la tabla de posiciones Budweiser después de 62 vueltas el líder es Al Unser Jr. en el coche número 3 en segundo lugar en el número 9 Danny Sullivan en tercer lugar con el coche número 1 el actual campeón nacional de kart Bobby Rahal en cuarto lugar Mario Andretti que ha luchado muchísimo para regresar en esta competencia y en quinto el brasilero Emerson Fittipaldi en el número 20 bien ahí estamos bajo la sombra del Queen Mary espectando desde todo lo alto gracias a Univision al líder de la competencia Alance Jr. quien verdaderamente está haciendo una demostración de manejo Rahal entra a los pits y aquí tenemos a Bobby Rahal el número 3 en esta competencia que está en el garaje al mismo tiempo también está Mario Andretti ninguno de estos dos habían entrado por eso que estaban tercero y cuarto respectivamente Rahal saliendo rápidamente bueno ahora tiene problemas con el embrague del coche y se le apaga tratan de arrancarlo lo empujan otra vez hacia la zona del garaje así que van a tener que arrancar del coche otra vez y otra vez tiene problemas Bobby Rahal para arrancar finalmente está fuera bueno es que la presión en el turbo levanta muchísimo Juan Manuel pero antes de eso como bota lo que toman el territo ese de plástico como lo tira nomás y entre ellos mucho se comenta a veces que hay gente a quien apuntan a quien le tiran el territo de plástico luego de haber tomado un refresco en la parada en los pits mientras Al Anse Jr. sigue dominando la competencia que crees que le pasó a Bobby Rahal en esa parada pienso que tiene que haber tenido un problema con el embriague seguramente la parte crítica es que tiene que nuevamente salir aquí vemos el coche de Pity Panley que nos están empujando hasta su garaje y eso le va a costar muchísimo a Emerson Pity Panley bueno es una pena lo de Emerson pero estábamos hablando de Rahal mientras estamos a bordo del auto de Danny Sullivan en Long Beach nos decíamos de Rahal que el problema con el embriague es muy difícil poder arrancar cuando hay un problema de embriague con los pits una vez que el auto está en movimiento se puede cambiar velocidades sin ningún inconveniente los autos están preparados para eso las cajas de cambio son especiales para eso así que básicamente no tendría que tener ningún tipo de problema para terminar la competencia y tenemos a alguien que ha sufrido un trompo se ha salido de la pista si no me equivoco puede ser Ari Luyendick en el carro de Dick Simon en el número 7 y está haciendo indicaciones a los a los que ayudan para que lo empujen o lo saquen fuera de la pista para no poner en riesgo su máquina mientras Emerson está todavía en los pits Pity Panley en atenta observación de parte de su elenco mecánico de auxilio tratando de resolver los problemas de la máquina del gran piloto brasilero mientras Sullivan con dos manos punto a punto está tratando de darle casa a Alance Jr. estaba escuchando el motor con esos cambios y esas revoluciones que llegan hasta las 11.000 vueltas trabajando duro Alance bueno Mario Andretti parece que está en los pits y Jesse Lozada también y aquí viene Mario Andretti actualmente en tercer lugar pero claro no había entrado para combustible finalmente entró porque lo habían señalado que entrar hace cuatro vueltas pero se rehusó entrar estamos viendo el tiempo ya lleva por ocho segundos finalmente entrando y esto parece que se va a ir un poco más largo de lo que esperaba Mario no, no es así y sale a los 17 pero se le apaga el coche lo están tratando de arreglar finalmente lo hacen y sale Mario Andretti pero perdió tiempo bueno yo te lo digo tú no sé cuántas veces has manejado estos coches pero yo te digo lo he manejado lo he corrido y a la hora que entras a la tercera parte de la carrera el turbo está tan caliente pero tan caliente que no puede arrancar y Jesse Lozada está con Emerson Fittipaldi y nos trae este reporte del gran piloto brasilero desde los pits que ha tenido problemas con su máquina Marlboro vamos a ver Jesse Emerson tuvieron un problema aparentemente con una línea de combustible sí la bomba de gasolina el coche iba corriendo muy bien hicieron una parada en los garajes fenomenal estaba muy bien está todo bueno podría terminar tercero segundo bueno Emerson buena suerte a la próxima gracias Fittipaldi que estaba con todas las ganas de hacer bien este año Juan Manuel era piloto número uno y tenía toda la atención del equipo mientras observamos también a Raúl Boes Juan Manuel que te parece ha tenido Emerson una serie de inconvenientes de pequeños inconvenientes el equipo está trabajando bien el auto está andando muy bien y él por supuesto como piloto es indiscutible uno de los pilotos más aguerridos de mayor experiencia dentro de de Indicar pero bueno son esos pequeños inconvenientes que vos sabés siempre pasan Jorge en las carreras de auto me sorprende nada más que sea combustible porque siempre el combustible viene directamente banderas amarillas ha habido algún incidente ahí está el auto de bomberos atrás y hemos visto un poquito de extinguidor o sea que alguien debe haber salido en una de esas salidas de emergencia y han tenido problemas de fuego la cámara está buscando ahí la posición mientras vemos en acción a Derek Daly en el Raynor y atrás de él persiguiéndolo en el auto azul y rojo está Raúl Boesel otro gran piloto brasilero que regresa a las pistas de kart compitió con el equipo de Dick Simon anteriormente y escuchemos a ver qué nos tiene que decir Raúl que también está manejando ahora en Sport Prototipos con la Jaguar entonces adelante Jesse a ver con Raúl Boesel estamos con Raúl Boesel y Raúl aunque no estás comenzando en la primera fila de todos modos en esta pista no es tan importante comenzar tan al frente ¿no? si creo que esta pista es muy importante empezar al frente porque es muy difícil de hacer los ultrapasajes por eso es muy importante una posición en la grid de par pero es una corrida muy difícil para el coche con mucho importante el freno la caja de cambio es una corrida de 95 vueltas muy muy dura por el coche ¿cómo ves este equipo para esta temporada? ¿qué potencial le ves? estoy muy contento con la equipa la Domino's Pizza Team Chelsea es muy buena muy competitiva trabajo muy duro la otra carrera en Phoenix terminamos quinto creo que empezamos bien la verdad que sí buena suerte gracias por supuesto que buena suerte para Raúl Boese que corre en el equipo de Doug Shearson Doug Shearson es el importador de los March y el hombre que está viendo en acción en problemas Mario Andretti corre para Kyle Haas quien es el importador de los Lola pueden observar ahí el chasis Lola y Mario Andretti despidiéndose de este Long Beach Grand Prix al tener obvios problemas creo que están mirando más a la transmisión Juan Manuel se está terminando el reinado Andretti para el Grand Prix de Long Beach como ha sucedido en las carreras anteriores Salivan están acelerando están acelerando continuamente lo que significa un gran problema para las transmisiones para las cajas de cambio para las cubiertas pastillas de freno son pistas que por eso mismo generalmente la cantidad de autos que terminan este tipo de carreras es reducido porque depende mucho de la preparación y del uso que el piloto le dé durante la carrera bueno estamos con Juan Manuel Fangio en la cabina de comentaristas con sus acertados comentarios técnicos en el Toyota Long Beach Grand Prix que usted lo ve gracias a Univision a bordo de la máquina de Danny Salivan con más de 750 casi 800 caballos de fuerza nosotros vemos desde todo lo alto Long Beach y ya regresamos bien regresamos amigos de Univision con el Long Beach Grand Prix de la serie Cards donde están compitiendo rueda a rueda los participantes de esta serie y hemos tenido ya a lo largo de esta competencia una serie de interesantes incidentes está la máquina de Rocky Moran sobrepasando a John Jones y algo muy muy fácil de ver en este tipo de carreras un bigote menos un alerón delantero menos eso pasa porque los circuitos son muy ajustados y la pasar a otro competidor es muy difícil y generalmente se deja un spoiler a veces algo más que un spoiler contra otro competidor o contra una pared bien es fácil perderlo pero ahí sigue remando obviamente no tiene el repuesto no va a entrar a los pits para ponerle el bigote Rocky Moran mientras observamos a Bobby Rehall el actual campeón de kart en el coche número uno perciendo tenazmente a uno de los debutantes de la categoría Scott Atchison un protege de Rick Mears nada menos Scott con su casco azul que está siendo perseguido por Rehall y él viene de las series de los rangos de la Super V o es el otro auto de los Machines si tiene es un poco más blanco creo el auto de Atchison que el auto de Kogan hay una pequeña diferencia así entre uno y otro tenemos Kogan que está persiguiendo que está persiguiendo Bobby Rehall en el otro auto de Machines el cual creó una construcción de parte de Kines y deslizando utilizando hasta el último centímetro de la pista entonces es Kevin Kogan quien se encuentra con un predator atrás de primera categoría el campeón de la categoría muy importante esta competencia para Kevin Kogan que regresa con un nuevo equipo defendiendo el honor en cierta forma y una de las cosas más interesantes de este auto rojo que están viendo en acción de Bobby Rehall es que tiene una combinación muy particular Rehall con quien estamos ahora a bordo utiliza un motor preparado por John Judd que también prepara motores para Grand Prix y también prepara los motores de Super V para quien hablábamos Scott Atchison ha producido tiene una larga trayectoria en el ambiente el británico estuvo de visita en los pits para observar su motor y tuvimos oportunidad de poder conversar con John Judd bien amigos de Univision estamos ahora con uno de los preparadores de motores más reconocidos tanto en la fórmula de kart como en la serie de la fórmula 1 de los Grand Prix estamos hablando de John Judd un preparador de motores británicos John welcome this is Univision thank you thanks lot muchas gracias agradece la bienvenida John you have been building engines for quite a long long time has estado produciendo motores desde hace mucho tiempo and today you are producing the engine for Bobby Rahal's car the actual champion of kart estás produciendo el motor de Bobby Rahal how is it going so far so good they are quite happy with the engine performance and the speed down the straight is quite good the car there was a few problems with the car yesterday the back end I think was too soft and they are much happier this morning they are very happy they are very happy with the motor they are trying to do the best possible they have had problems with the rear part of the car your engine is a V8 engine 2.7 liters 2.65 liters where does it come from your motor is 2.65 liters de V8 where does it come from well it's basically a joint project that we undertook with Honda about 3 to 4 years ago it's a project that I had with Honda for 3 to 4 years it's 3 to 4 years which was to develop an engine for Formula 3000 in Europe it was the engine for the development of Formula 3000 in Europe so Honda eventually used the Formula 3000 engine with their own name on it but they also allowed us to make an indie version for our own use well that John Jatt that also the Honda allowed him to use this engine to be able to continue in competition but the most important while we listened to John Jatt we had a very important abandonment Juan Manuel Danny Sullivan with problems in the engine so he stopped in the pits before Danny we saw him in the pits during the conversation with John Jatt and there we have with the typical white one that is vapor that we don't know if it could be in this case heat or heat or turbo we don't know exactly but without doubt Jorge in this moment Danny is out of competition so we have first to Lancel Jr. in second place Bobby Reichelt in this moment so we see what happens we would like to know what is the difference between Junior and Reichelt to see what possibilities he has to be able to conquer or would be able to approach the leader of the competition Reichelt with whom we are on board of his machine he had problems in Phoenix no they did not not able to point the chassis with the combination of the motor in that circuit of one mile a one mile they are abandoning the competition and Reichelt with whom we are talking about he is with the motor Jatt while he is the leader of the competition in the pits for one last and there they have the marcator of the board that is really apuring to the team because this is crucial it is critical how it is answer and returns to the pista in the difference in the margin that he had in that moment in the victory on Bobby Reichelt who is in second position acosándolo duro excellent tension and look at Jorge that without change of cover second time it is it is a bit more to the competition we are going to see if he can get to the end without any inconvenience in that aspect and well I would like to repeat I would like to know in this moment the difference with Bobby Reichelt that I really have been tratando well I just finished the interno we are in the cabinet of the commentaries with Juan Manuel and I can give you the indication that the difference actual has returned to the pista Alanser Junior ha mantenido la punta y su diferencia actual es de 33 segundos sobre Bobby Reichelt y que según esperan desde su pit van a mantenerla hasta el final de la carrera Reichelt tiene atrás acaba de pasar a un competidor que puede ser Randy Lewis no ese es Scott Arkansas que ha hecho un muy buen trabajo en la clasificación este fin de semana bueno y ahí está entonces nada menos que Alanser Junior punteando la competencia atrás de él Rick Mears y atrás de Rick Mears su proteger o sea que Rick Mears está dando una lección de manejo a Scott Atchison a más de 200 millas por hora pero si hay alguien que camina a más de 200 millas por hora en su oficina y con sus proyectos es el promotor del Miami Grand Prix nada menos que Ralph Sánchez quien tuvo la oportunidad de conversar con Jesse Lozada estamos con Ralph Sánchez el promotor del Gran Premio de Miami también la carrera de fórmula Indy de Miami Ralph que hace por Long Beach bueno estamos aquí como es la segunda carrera del campeonato en este tiempo del año siempre tratamos de tener buen contacto con todos los patrocinadores de todas las carreras porque sin patrocinio estos eventos no se pueden llevar a cabo y este año estamos haciendo tres carreras incluyendo la de Costa Rica y necesitamos muchos patrocinadores en Miami se hizo el anuncio de Costa Rica como va el proceso de organización de esa competencia bueno estamos muy entusiasmados esa carrera va a ser diciembre 11 de este año estamos esperando que Univision esté con nosotros allá como siempre ha estado en diciembre 11 todo luce muy bien el Gran Premio se va a llamar el Gran Premio de la Paz en honor al presidente Oscar Arias de Costa Rica que ganó el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos traer la Paz a Centroamérica y la verdad que estamos muy entusiasmados ya tenemos cines de Europa y Japón que van a venir a correr con nosotros allá y yo creo que va a ser un gran evento Ralph gracias y buena suerte gracias a ustedes y ahí estaremos con Mayer Fangio seguramente con Ralph Sánchez desde Costa Rica mientras observamos a la mujer a la señora de Alan's Jr quien está punteando la competencia y regresa a los laureles del triunfo y si ustedes creen que ella está escuchando un Walkman verdaderamente lo que está escuchando es a su marido a más de 200 millas por hora cuando le da las indicaciones tomando fuerza Centroamérica en cuanto a competencias automovilísticas y bueno me gusta mucho el nombre del Gran Premio el Gran Premio de la Paz que hace tanta falta últimamente en el mundo apropiado verdaderamente y sobre todo Ralph como lo ven ya con un tiempo full time nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos días de cine bueno tenemos con nosotros a alguien que pues apropiado para este tipo de competencias se trata de Mel Gibson el actor australiano y claro intérprete de las películas Mad Max so I guess Mad Max shows up in the races yeah I like to keep up with you know with the latest things in the automotive field do you like Formula Indie it's a very interesting challenge this year well I've never been to one before this is the very first time for me it's a first so I'm excited I can't wait to get into the pit you know I just hope I don't get run over that's all did you do some of your own stunt work Mad Max with a car yeah oh yeah yeah great nothing dangerous I'm not into that so you like automobile racing yeah it's kind of fun what do you think of Long Beach this race in particular so far what you've seen well I've only been here for about 10 minutes so I haven't seen anything yet I keep getting grabbed by cameras and microphones well we'll let you go so you can take a look around and enjoy it thank you bye 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 well no hay nada como California y Long Beach para poder verdaderamente gozar de su primera carrera en los eventos de automovilismo y Mel Gibson estuvimos con él al final de la recta observando la carrera y la partida tuvimos suerte también de otra competencia y realmente el hombre estaba entusiasmado con los autos estaba interesado y tenemos un fan más pero lo que tenemos en acción y en nuestras pantallas es al líder de la competencia Alan C. Jr. demostrando que hoy día pisa fierro a fondo y está imparado Juan Manuel Fancho sigo observando continuamente las cubiertas para ver si se puede llegar a observar algo inusual pero están dando muy firme el auto prácticamente sin deslizamiento así que esto nos dice que estamos va a llegar si no hay ningún tipo de inconvenientes mecánicos al final de la competencia con sus cuatro cubiertas en condiciones aparentemente bueno y sobre todo no solamente eso Juan Manuel sino que repite su primera carrera que debutó en Indianapolis cuando lo trajeron Alan C. Jr. me acuerdo tenía creo que con la justa pasada los 18 años y Alan C. Jr. hijo del gran Albert Anser cuádruple ganador de las 500 millas de Indianapolis y uno de los punteros en las estadísticas de CART tenemos a Reijard persiguiendo fuerte a Derek Bailey en otro march antiguo que es el de Reynos Reijard por supuesto con quien estamos en la cámara es un Lola un chasis británico y pueden ver en la suspensión delantera justo debajo del espejo del carro de Reijard un tubo que sale del monocoque del chasis hacia la rueda ese tubo transversal es que va ligado al amortiguador donde antiguamente verdaderamente los amortiguadores estaban en el flujo del aire hoy día están dentro del cockpit del chasis Juan Manuel generalmente para buscar una buena aerodinámica y bueno Bobby Reijard lógicamente tratando de avanzar esta posición que no le significaría nada importante desde el punto de vista que el auto que lo precede está una vuelta detrás exacto Derek Daly no está con mucha opción y pueden ver también en la rueda delantera derecha de Reijard o algo rojo en el aro adentro ese es el scoop la entrada de aire en particular para el freno ahí es la manera que enfrían los frenos ahí pueden ver el plástico rojo casi metido dentro de la llanta eso es la entrada de aire a presión que va no solamente enfría el disco sino también el cáliper o la portamasa de las pastillas de frenos es interesante ver las carreras de larga distancia durante la noche cuando los autos frenan el disco se ve totalmente rojo un rojo incandescente por la temperatura que levantan los frenos de ahí la importancia de las tomas de aire a las que vos te dirigías te referías hace un momento bueno realmente las carreras de larga distancia las 24 horas la noche es para los fotógrafos y ahí estamos casi con la bandera cuadros desde el pit de Gales cuando Alan C. Junior va a conquistar su victoria número uno en esta temporada en la serie kart y usted lo está viendo desde todo lo alto gracias a Univision en el deporte Long Beach Grand Prix 1988 a poco de terminar la competencia un puntero que verdaderamente viene de batallar con sus gomas no ha podido cambiarlas durante toda la carrera a diferencia de sus competidores ha estado utilizando llantas viejas podemos decirlo y un circuito como este de curva y contracurva que es tan importante ha logrado cuidar su transmisión sus llantas su consumo de combustible y lo tenemos a pocos minutos de la victoria muchas ansias por parte de Alan C. Junior y por parte de su equipo de poder ganar esta victoria de poder ganar esta competencia una competencia muy aguerrida por cierto con un inconveniente que lo lo relegó en la mitad de la competencia cuando no pudieron sacar una de las cubiertas y bueno con esa duda que nos tuvo a todos hasta el final de si era posible o no para Alan C. Junior terminar la competencia con ese mismo juego de cubierta y ahí tenemos la bandera blanca entonces en el Toyota Long Beach Grand Prix significa una vuelta más para que Alan C. Junior al hombre que tienen en sus pantallas andando a un promedio de más de 83 millas por hora en este circuito callejero es decir más de 125 kilómetros por hora de promedio Alan C. Junior ha punteado las 73 de las 95 vueltas que es la competencia vuelta importante sin duda la última Jorge los nervios y la adrenalina exacto hasta que no se baja la bandera a cuadros no se puede decir que el gran premio se ha ganado pero muy firme a Lancer así que ya prácticamente a cuatro curvas del final de la competencia a cuatro curvas del final de la competencia de este verdaderamente alto en incidentes el Toyota Long Beach Grand Prix que se lo hemos traído en Univision cuando Alan C. Junior con el motor Cosworth a bordo del carro de Rick Gales March 88 el auto que nadie quería manejar este año demuestra que en las pistas en las pistas de circuitos sinuosos le gana los óvalos y ahí estamos bandera a cuadros y el ganador Alan C. Junior y pueden ver la alegría de todo el equipo de Rick Gales que viene de Albert Kirk en New Mexico que es el mismo equipo de una ciudad donde viene también Bobby Anser y el gran Al Anser con una gran familia norteamericana de eventos y es Reihal entonces que está por obtener el segundo lugar después de haber remontado y haber cuidado el consumo de combustible en su automóvil recta final para Reihal por la segunda posición y bueno Reihal ahí lo tienen con el equipo de Pat Weiser logra esta segunda posición luego de haber estado siendo acosado por Kevin Cogan y estamos en Long Beach desde todo lo alto gracias a Univision con el Grand Prix de 1988 que ya tiene un ganador Al Anser Junior vence la competencia en Long Beach 1988 y nosotros ya regresamos amigos aficionados entonces llegamos a el final de esta gran competencia que ha sido una de las mejores carreras que hemos visto en las pistas de Long Beach y el comentario de Juan Manuel Fangio bueno Al Anser Al Anser con una merecida victoria mucha euforia por parte de Al mucha euforia por parte del equipo realmente un triunfo muy buscado lo pudimos ver al final de la competencia con la bandera cuadro muy buena segunda posición por parte de Reijal con su nuevo motor y Kevin Cogan con excelente tercer puesto logrado después de un muy fuerte trabajo durante las pruebas anteriores a la carrera en donde no estaba del todo bien bueno Al Anser llega entonces a los pits y una muy popular victoria por cierto de esta joya de la familia Anser y tenemos Jesse Lozada quien nos trae un reporte de la carrera y una entrevista con el ganador de la competencia Al Anser de la carrera de la carrera de la carrera Al Anser la lluvia no vino en general nombre de Jorge Juan Manuel Fangio soy Jesse Lozada muchas gracias y los esperamos en la próxima fecha de Fórmula Indianapolis aquí en Univision buenas tardes el gran premio el gran premio de Long Beach fue presentado por Budweiser Budweiser es para usted por Toyota calidad Toyota quien podría pedir más y por Good Year Good Year porque realmente hay una diferencia a continuación lo mejor del béisbol mañana tenemos fútbol box béisbol y un resumen de toda la acción en Univision en el deporte de la carrera ¡Gracias!